Correr en tres categorías distintas, en las cuales las tres fuimos protagonistas. En la categoría más chica pudimos lograr el podio casi completo. Yo digo dos podios y medio porque las dos primeras motos, el primero y el segundo, son las dos motos color naranja que tenemos acá atrás. Un chico de las varillas de 13 años, ganó la carrera increíble. Es uno de los pilotos de más baja edad que ha ganado un campeonato argentino. Segundo salió el chico que tengo del Chaco. Que tiene 17 años, de Pampa del Infierno. Y tercero salió un chico de Río Cuarto, Gianni Tibaldi, que trabaja en conjunto conmigo. Entrena conmigo, trabaja conmigo en la parte técnica y su papá le hace el motor. Así que hicimos dos podios y medio, así que más que feliz. Después la categoría 1000, Stock, con una BMW 1000, con un piloto de La Rioja, Tirico Paes. Ganamos la carrera. Y en la categoría 300, que es la categoría elite de hoy, fuimos protagonistas, clasificamos muy bien adelante. Y en la última vuelta, en el último giro, peleando el segundo puesto, se me cae un piloto. Así que en esa no pudimos traer otro podio. Pero bueno, más que satisfecho empezar, empezar peleando el campeonato, estar adelante. Es muy importante para nosotros arrancar un año así. Y en esta última categoría, en la que no pudieron finalmente llegar al final, ¿es la categoría nueva de la cual me hablabas, la que debutaba este año? Sí, es la categoría nueva, en la cual empezamos sin nada de experiencia, con los mejores pilotos de la Argentina, porque esa es una categoría que está a nivel mundial. Todo apuesta en esa categoría para poder mostrarse a nivel mundo. ¡Gracias! ¡Gracias!